¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando la Leona está dormida, pues, uno puede hacer con ella lo que quiera. Órale, nunca le aceptes un trago extraño. Tranquila, tranquila. No te hice nada, todavía. Me gusta que estén bien despiertas. Fue que fuiste al otro rancho. Te medí, negra. Me gustaste. Y entonces me fui preparado para controlarte porque tú eres brava. Te hubieras visto. Te levantaste, me pusiste un cuchillo en el cuello. Y luego caíste redondita en el piso. Y además eres fuerte. La burundanga te la puse en la primera vida, ¿sabes? Y aguantaste y aguantaste y aguantaste. Y así es como me gustan las mujeres. Fuerte, fuerte. ¿Por qué estamos aquí tú y yo solo venganza? ¿Por qué no pusiste eso en la bebida? ¿Por qué? ¿Por qué? Se sabe, no se te gusta. ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Cállese que el problema es con ella, no con usted! Por ahora. ¿Por qué no te lo traes? De esta manera, Camila. ¿De qué está hablando mi comandante? ¡Nústed sabe muy bien de lo que le estoy hablando, Camila! ¡Cállese! ¡Cállese que le vuelo la cabeza aquí mismo! ¿Por qué no traicionas así, Camila? ¿Por qué no traicionas a la causa y a mí? No se me haga la boba. Sé muy bien que usted se iba a escapar con este hombre. Que le gusta mucho, además. Y se lo digo y todo, ¿cierto? ¿Y él te dijo eso, Javier? No se me revela, Camila. No se me revela porque usted sabe muy bien lo que le pasa a los que se revelan. Vea, señor. ¡Cállese, veneco! ¡No me callo, no me callo porque ella no tiene la culpa! Pues sí, soy yo, yo soy el culpable. Yo fui el que le pidió que se escapara conmigo, ¿me entiende? Yo no sé quién habrá llegado con el chisme. Usted ya sabe que no puede hablar con los prisioneros, pero es que ella no habló conmigo. Vea, yo le puedo contar con los dedos de las manos las veces que esta mujer ha hablado conmigo. Y sí, lo acepto. Estoy desesperado de estar aquí, en la selva. ¡Que ella es una mujer, es una hembra, me gusta! Además, me gusta la mujercita, ¿cierto o no? Usted me puede pasar las manos, pero en sus ojos no. Capitán, perdóneme. Perdóneme mi imprudencia. Perdóneme por haber metido en todo esto. Y sí, fui yo la que la metió en todo esto. Fui yo la que le pidió que se escapara conmigo, pero le puedo garantizar algo. Su guerrillera sigue siendo exactamente la misma. Todavía no he terminado conmigo. Y todo va directo a esa ventura. ¡Sálgame aquí, Camila! ¡Sálga! 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 Ningún hombre se me está apadido. Y menos ni una de mis humanidades. ¡Sálga! 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 Que se montó en el carro con unos malandros. Pero es que patria mía ya está loca. ¿Loca? No, mamá Sándalo, que estás desesperada. Porque si no hacemos algo pronto, se van a llevar a Nixon para un reten de menores. No, 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 no convoquen, no convoquen. Esas cosas no se dicen, ni siquiera se dicen. Ay, mire la hora que ni llama, ni viene, ni nada. Yo no sé, yo me estoy muriendo, ¿vale? Sí, pero bastante bien que lo disimulas, mijito. Porque pudiste haberte ido con mi mamá y con los malandros y cuidarla y no dejarla sola. No, bueno, Melao, ¿cuál es la parte del cuento que no entendiste, mi amor? Chica, no te dije que el tipo puso como condición que ella se fuera sola con ellos, ¿vale? Conocí a tu mamá, nada. Ella se montó y se fue con ellos y bueno, yo no pude hacer nada, chica. Bueno, pero tú te tenías aquí con ella. Tú la hubieses seguido, ¿haces hecho algo? Ay, no, 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 es verdad, mi amor. Ya no le eché, no es el momento para estarle echando pulpas a nadie. No. Tú sabes muy bien cómo es tu mamá. Que ella es capaz de cualquier cosa por ustedes. Pero bueno, Melao, ¿qué te pasa conmigo, ¿vale? ¿Qué te he hecho yo? Oye, chica, está bien que yo no he sido el mejor padrastro del mundo, pero tampoco he sido el peor. Oye, Melaito, yo a ti te quiero como una hija, ¿vale? Y aunque tú me mires mal, bueno, eso a mí no me importa, chica. De verdad que no me importa, porque cuando uno se siente papá de alguien, bueno, uno actúa de esa manera. Hasta eso se tiene que calar, pues. Yo a ti te quiero, Melao, y yo a ti te voy a seguir cuidando. Aunque tú no quieras, yo te voy a cuidar. A ti, a tu mamá y a Nixon. Oye, Dios mío, no importa. Aquí, aquí, hasta que ya más adelante lo va a entender. Ven, ahí está. Aquí estoy, aquí tengo. Ven, ven, vamos a tomarnos un cafecito. Ven, ayúdame. Ellos después entienden cuando crecen. Y uno se queda como... Ella pasa por todo. Después yo entiendo. Pero... ¿Pasó algo con Nixon? No, bueno, todo sigue igual. Ahí está Dios mes con tu mamá en la cocina. Dile a ellos que te echen el cuento que... yo voy a caminar un ratito a tomar aire. Ok. Mira, pero igual vayas a te calmés. Yo quiero hablar contigo. Sabes de que no. Bendición, mami. Dios te bendiga, mi vida. Mami, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? No, mi amor, es que tengo un poquito de dolor de barriga. Pero tranquilo, que ya yo me tomé una medicina y ya me voy a sentir, mi amor. Eso me pasa ahorita, ¿sí? ¿Tú quieres que yo te traiga algo? No, papi, no. No te preocupes, mi rey. Gracias, mi vida. Pero ¿por qué no vas y te pones a hacer la tarea lindo, sí? Y ahorita te ayudo. Anda, cuando me sienta mejor te acompaño y te ayudo. Bendición. Dios te bendiga, papá. Mi mamá está llorando, se siente mal. Tranquilo, que ya me encargo. Es que no lo puedo creer. Tú, mi mamá, llorando por un chamo. Ah, el marginal de cacique. Bien bonito. Es que tú no tienes ni un poquitico de dignidad. Wendy, no me sigas hablando así, mi amor, porque se me va a olvidar que eres mi hija y te voy a decir las cuatro verdades que te mereces. Así que haz el favor y déjame sola, ¿sí? Pues no. No me da la gana, porque eso se tiene que acabar ahora mismo. Que tú no te ves, chica. Te ves patética, te ves ridícula, muriéndote por un chamo que le debes llevar como 15 años. Y que además era el novio de Verónica. Ay, Dios mío, es que a mí me da vergüenza verle la cara a mi amiga. Y me hace el favor y deja la lloradera, porque ya estás muy vieja para la gracia. O sea, que a ti se te volvió a salir. Ahí está, se te salió otra vez la adolescente, la niñita egocéntrica que jura y perjura y está absolutamente convencida de que el universo empieza y termina en su ombligo. ¿Verdad? Ay, pobrecita la niña Wendy, caramba. Pobrecita, chico, que siente una pena inmensa por Verónica. Pobrecita la niña Wendy, que se muere si sus amigas de la universidad descubren que la mamá anda con un muchacho menor que ella. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, niña Wendy? Que me importa un pito tu vergüenza, chica. Me importa un carrizo, Verónica. Me pasó algo terrible. Tengo el corazón roto. Ah, no, pero claro. Eso que te va a importar a ti. ¿Cómo puedo yo esperar un, no sé, un momento de solidaridad? De parte de mi hija, total. Eso es lo que soy yo. ¿Qué más? Tu mamá, más nada. No es eso, mamá. Y además no tienes por qué hacerme sentir culpable. ¿Qué? ¿Qué? Y además yo te hago sentir culpable a ti. Es que lo que me provoca, Wendy, es darte un par de cachetadas, chica, para que no seas egoísta y estúpida. Pero déjame aclararte una cosa. Así como para que se te quite, tú sabes, el peso, el angustia y el estrés. Niña Wendy, resulta que lo de cacique se acabó. Y no porque tú te mueras de vergüenza, ni tampoco porque Verónica esté loca por él. No, se acabó porque a mí me da la gana. ¿Te enteras? Porque a mí me da la gana porque resulta que ese muchacho es un sinvergüenza, que no solamente está con Verónica y la morocha, sino que además está con la secretaria mía. ¿Qué? Fíjate, o sea que me tuve que calar otra escenita de celos. Pero bueno, como yo no me retrato en grupo y a mí no me gustan los combos, tú hazme el favor y ve corriendo y dile a tu amiguita que la señora Lara, la anciana de 40 años que tuvo la osadía de empatarse y de enamorarse, tú sabes, otra vez, se dio cuenta del ridículo inmenso que está haciendo. Entonces ahora decidió retirarse a tejer escarpines para sus nietos y ahora te me vas de aquí. Pero mamá... ¡Que te vayas de aquí! Te vas. Vete. Ay, perro, Panchita, que quedó mundial esta sopa, vamos a ver, que se caliente bien. A ver si con mariscos y camarones y todo eso, perecito, levanta cabeza, mi amor. Porque, ay, pensé que está tan bueno el condenado. Porque es que ve que perecito sí está bien bueno, ¿verdad? Chacha. Pero para no ser perfecto, pistonea en la cama, mi amor, ¿cómo te explico? Ay, bueno, Panchita, pero tampoco te vas a poner así exigente, 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 mi amor. Porque el hombre tiene plata en bruto, mi amor. Y el real hoy en día lo perdona a todos. Vamos a estar claros con eso. Ay, no es sin... Ay, no es sin... Ay, no es sin... Voy, voy. ¿Qué tal? Aquí, para, aquí, para. ¡Felta! ¿Y qué haces tú aquí? Se me acabó la paciencia, Panchita. ¡Hoy mismo, y te me vas! ¿Y la policía se fue, Olegario? Poli... Mira. ¿Ah? Chico, suelta eso. ¿La policía se fue? No, no, por ahí queda uno por si acaso, pero está por allá afuera. ¿Ah? Ay, Dios mío, pobrecito Diego, vale, ojalá pueda salir con bien de todo esto. Debe estar viviendo un infierno ese pobre muchacho. Olegario. Chico, párame. Dime una cosa, ¿tú tienes algo que ver con esto? ¿Con qué? Ay, sí, ¿con qué? No te hagas el gafo, tú sabes muy bien lo que te estoy preguntando. Con esto, con lo del secuestro de Diego. Ah, pues, señora, sí es verdad. Lo único que falta es que estén pensando que yo tengo relaciones con la guerrilla. Mamá, el de la Centico es Diego, no yo. Ya, pues, ya. Ah, bueno. Lo que pasa es que, bueno, se puede pensar, porque después de lo que pasó en la boda, está como facilito... No, no facilito nada, de mucho menos tú que eres mi mamá, chica. Un cherva, es hijo tuyo, él. Buenas noches, familia. Están todos vestidos porque traje visita. Mira, María Suspirio, nosotros no tenemos ánimo para visitas, oíste. Pero esta no conviene, Olegario. Y a lo mejor hasta te ayuda a ahorrarte unos cuantos millones de dólares. Pasa. ¿Ya has todo? No, chico, no. Esto no puede ser. Buenas noches, concordia. Pero bueno, María Suspirio, ¿tú te lo viste loca, chica? ¿A cuenta de que tú traes el reporterito este de pacotilla para acá? Bueno, porque el reporterito de pacotilla este, como tú le dices, conoce de tuba a tuba el comandante Javier. ¿Qué talco? O sea, que nos puede ayudar, burdenlo, en la negociación de Diego, ¿o no? ¿En serio, Gastón? ¿Tú conoces a ese tipo? Mira, este, ¿tú sabes que yo escribí un reportaje acerca de la guerrilla? Y tuve la oportunidad de entrevistar a este señor personalmente y... Mira, yo pasé un par de noches allí. ¿En serio, Gastón? Ah, no, si que le pide un autógrafo. Mira, tú puedes haber entrevistado al Papa, chico, pero esto se encargó la policía ya. Aquí no hace falta ningún bolsa que venga a echárselo, ¿oíste? Bueno, como ustedes quieran. De verdad, como que perdí mi tiempo. No, 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 señor. Mamá, mamá. Nada de eso, nada de mamá. Tu hermano está secuestrado, chico, y en cualquier momento lo puede matar. Cualquier cosa que nosotros hagamos por él está bien. Así que Gastón se queda. Y no hay discusión posible. Es lo menos que podemos hacer por tu hermano. ¿Te quedó claro? Bailando, vayanato pa' ti, vayanato pa' mí, vayanato pa' mí. Bailando, vayanato pa' ti, vayanato pa' mí. Bailando. Ya, mamita, comadre, que le dio suélteme, cuida con ese cuchillo. Ah, le fue usted con el chile. Ah, bien, ¿verdad? Y no me llames, comadre, porque yo no soy comadre tuya. No, ya, comadre, que le dió suélteme, suélteme, comadre. ¿Qué le dio de qué está hablando? Le contaste a Javier. Ah, se lo dijiste. ¿Javier? Ay, mira, ¿cómo es que le dije que no le contara nada para no tener problemas con usted? ¿Qué maldesa, pa' eres bruta esa muchacha? Javier no le dijo nada. Pero yo me lo imaginé. Me imaginé que fuiste tú. Bueno, pues sí. ¿Sabes qué? Sí, porque usted es una traicionera. Usted no se está traicionando. Y se lo tenía que decir y pum. ¿Qué es lo que quieres tú? Acostarte con el tipo de seré. Y acuéstate. Acuéstate con él y hazlo y ya. Ahora lo que yo no sé es si el tipo sí quiere acostar contigo. Porque mientras tú solamente tienes ojitos para buceártelo, yo lo he oído hablar. Y ese es un tipo que no solamente vale la pena para revolcarse con él. ¿Sabes qué? Lo dejes en mi cuarto porque no vas a correr. ¡Corre! Es todito tuyo. Corre, cuéntate con él. Total, todo el mundo va a la farmacia a buscar la medicina que necesita. Pero eso sí, eso sí. No te vuelvas a meter conmigo. No te vuelvas a meter conmigo. Porque está bien el cálido. Ya pasa por encima. Negra, te parecerá cursi, pero no quiero que se me acabe. Ay, yo, mamá. Como con cada mordijo siento que se me acabará bien, no sé. Ay, Chama, tranquila. Que ya tú vas a ver, chica, que él va a volver. Tranquila. Negra, pero no puede ocurrir un milagro, ¿entiendes? No pueden desear con la televisión, no sé, que se aparezca por esa puerta, Dios mío, pero algo, chica. Ay, ¿quién será? ¿Qué? ¿Tentación? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Bueno, no, hija, todavía nada. Siéntese, siéntese. ¿Quieres un cafecito o algo? Gracias. ¿Y esa cara de preocupación por qué? Ay, Paula. Paula, es que todavía yo no lo puedo creer, hija. Olegario. Es que lo que ha hecho con esa empresa es algo inimaginable. Lo que tú no te puedes imaginar ha hecho Olegario con la empresa. Es el peor gerente que yo he visto en mi vida. No sabe de finanzas, no sabe de negocios, no sabe de... No sabe de nada. Lo único que sabe es hablar tonterías, Paula. Ay, hija, yo estuve revisando todas las cuentas de la familia, pero... ¿Qué? No sé, pero no podemos hacer nada. No tenemos el dinero que nos pide esa gente. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, señor, eso no puede ser. Ay, no sé, tengo que decírtelo porque es así. ¿Qué quieres que te diga? Estamos en manos de la de tuya. No tenemos el dinero para el rescate del viejo. No puede ser. Dios mío. Mira, vacílate esta, vacílate esta. Mami, pero que bemba tan bella tiene usted. Mire, mi amor, usted mete esa bemba en un pote de talco, sopla y tenemos niebla para un año. Pero yo, ¿qué? Marita, que yo tengo un don especial para las editas. ¿Tú me entiendes? Mira cómo la tengo. No, sí. Mira quién habla. Ah, mira, vacílate esto, pero para que aprendas. Sí, vas. Hola, momo, morenaza. Mira, mamita, tú estás tan bella que yo, hombre, mira, yo besaría el pipipi. Bueno, vale, que qué fue. Yo lo que quería decirte era que besaría el pipipiso por donde camina, ¿vale? No, pana, que sensibilidad tan chinga tienen las mujeres de este país, ¿vale? Ya, pana, cállate. ¿No escuchas algo, panita? Sí, pana, y eso como que es allá en la casa de prodigio. Sí, panita, ahí está pasando algo, panita. Vamos a darle para allá, ven. Vamos a darle, pues. Ven, estamos acá. ¿Será que la están robando, panita? Bueno, vamos a ayudarla. Vale, vamos a darle, pega a la una, a las dos y a las tres. Vaya. Bueno, pero dale, pues. No, pero dale tú primero, pan. No, hombre, dale, chinga. Ángale, voy a dar yo primero, chingada. Vamos, dale. ¿Quién es? Ay, un rabis pelado gigantesco que se metió. Oh, mi Dios, yo le tengo mucho miedo, por favor. Yo le tengo a esos bichos, vale. Pero bueno, y entonces, ¿ustedes vinieron a montarse los muebles? No, 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 para eso basta, yo amame. Ya va, vale, ya va, estamos pensando la estrategia, pana. Ay, ¿qué estrategia que hiciste? Por favor, matalo, por favor, matalo, que yo tengo mucho miedo. Ay, ay, ay. Mirá, ay, hay una escova. Corre, 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 coge, agarra el palo. No, no, yo no quiero ver, yo no quiero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, vayan a buscar al bicho. Ivana, vamos a darle a esa cubarda, panita, vente, vale. Anda, por favor, por favor. Hey, yo no lo quiero ver, yo no lo quiero ver. Cuidado con los rincones, los rincones. Miren bien cachito. ¿Los mataron? ¿Los mataron? No bien, Marita. Tenemos tiempo buscando a ese rabi pelado. ¿En serio? ¿Los mataron? Listo, listo. Estamos en piquito. Ya, pues jodla el alma, Nerito. Ya, vamos, vamos. Acá, dale. Siente. Te dije que no ganabas nada con eso. Con vomitar no ganas nada, Nera. La burundanga no se saca así. Ya va. Ven, Anzio. ¿Por qué no hiciste esto? ¿A ti no te queda ni un poquito de decencia en mi cuerpo? No. Bueno, Nera, que te voy a decir la verdad. Tú estás tan buena y rica. Pero bueno, que pensé que favor con favor se paga. ¿Qué quieres tú? ¿Tú quieres que yo me acueste contigo? A cambio de la libertad de mi hijo. Bueno, me conté que yo no dije nada. Pero tú misma dijiste que una madre es capaz de hacer cualquier cosa por saber la vida de su muchacho, ¿verdad? ¿Cierto? Demuéstramelo, pues. Demuéstramelo. No. No. Llegó la hora de pagar... todo tuyo. No. Voy a tener que matarme, Anzio. Porque solamente muerta. Voy a poner un dedo encima. Toma. Aquí tienes tu basura. Ven. Mátame. 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 Y vamos a terminar con esta desgracia. Mátame. Me cansé. Me cansé de negociar contigo. Me cansé. Tú solamente quieres una cosa. Y yo solamente quiero salvar a mi muchachito. No nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, mátame. 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 Porque solamente muerta me va a tocar. Te voy a regalar un nuevo nombre, Venacio. Venacio ocho muertos. ¿Qué te parece? Venacio ocho muertos. Vete. Yo voy a hablar con los abogados que trabajan para mí. Ellos ya tienen intrusiones. Saben qué hacer. Saben cómo demostrar que tu hijo no trabaja para mí. Ven. Ven acá, mujer. Vete tranquila, negra. Renancio. Déjame darte un consejo. No te metas nunca entre una mujer y sus hijos, ¿sabes? Eso ni siquiera Dios se atreve a hacerlos. ¿Ya? Sí, ya. ¿Lo metaron bien lejos? Asco. Mira, tú no me puedes tener un poquito alcohol para lavarme las manos. Ah, sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Qué fue? El que agarró ese licho fui yo, papá Anita. Cansante. Gracias. Cachito, bájame los piecitos de aquí, porfa. A ver. Cuidado la alfombra. Ay, gracias muchachos. De verdad, yo les agradezco mucho. Ah. Pero por acá, chico. Por acá. Ay, de verdad, gracias. Mira, ¿sabes qué hay prodigio? Uh-huh. Nosotros vamos a seguir revisando a ver si más agarras y peladas, porque esos bichos siempre andan en cambote, ¿verdad, panita? No, 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 no. Sí, es verdad. Mira, ahí son burdas de fa-fa-fa-familiares. Sí. Bueno, pero aquí ya nada más que entró ese porque yo lo vi cuando entró, así que no se preocupen que ya está todo listo. De verdad, gracias. No, no, pero ven acá, prodigio, ven acá, mira, yo tengo una idea, mira, vete para la placita, tranquila, que aquí estamos nosotros dos y te vamos a limpiar la casa de rabi pelado. No, no, mi vida, gracias, gracias. Mira, es más, yo les voy a dar una platica para que ustedes se tomen una cervecita, toma. No, no, pero mira. En nombre mío. Quédate quieta, nosotros no nos falta la platica, nosotros limpiamos la casa, de verdad, de rabi pelado. Cachito, gracias, pero adiós, ustedes no entienden que no. Adiós, chao, muchas gracias, muy amables. Vaya pues, disfruten. No, mi amor, yo esos dos no los dejo solos aquí, no, es que ellos son los que se arrobran. Los que siguen. Ay, Dios mío. ¿Será que ellos se dieron cuenta de que adentro llegan 50 millones? No, 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 estoy en un disco ahí, pero no, 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 no. Tentación, pero esto que usted me está diciendo es demasiado grave, es como, como, como una sentencia de muerte para Diego, o sea, no, 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 no tienen edificios, propiedad, alguna casa, no sé, algo que se pueda vender. Ya yo lo investigué todo, Paula, todo, y, y bueno, la única solución sería vender el consorcio, pero eso también es, es un poco complicado, porque se llevaría mucho tiempo, y sin Diego aquí, pues mira, eso prácticamente es imposible. Es que estamos atados de pies y manos. Ay, pero tomes el cafecito, ¿sí? Gracias. Pero, Dios mío, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Pero, bueno, yo he pensado organizar eventos para recaudar fondos, pero, claro, coño, esos millones de dólares, y aunque la gente sea muy generosa, tú sabes que eso es bien difícil. Tentación, ¿y entonces qué vamos a hacer? Ay, no sé, estamos atados de pies y manos, no sé qué vamos a hacer, yo de todos modos, Paula, creo que vamos a tener que seguir pensando qué hacer, hija. Ay, mi amor, yo no sabía que tú no tenías tan... Ay, tentación, Diego, es mi vida, yo, yo, sin él, a mí nada me sirve, de verdad, no, no puedo. Bueno, Pablo, sé, tú no te puedes quejar, vieja, porque tienes a un hombre que es un príncipe, y a una suegra que es tremenda nota. O sea, esto es un milagro, vieja, trompo de milagros. Ay, Dios mío, bendito, por Dios mío. Te lo dije bien clarito, tífano, no me hiciste caso. Ay, Tifani, me va a reventar todos mis coroticos, por favor. Mira, mi hijita, tú eres bruta, tú no te das cuenta que lo que está en juego no son estos cuatro bonitos, sino tu vida, tú y tus implantes y tu vestidito, y tus sinvergüenzuras con mi hombre. Yo te lo dije bien claro, yo te lo dije bien claro, que ese hombre ni lo miraras. Te lo dije bien claro, te lo dije bien claro, porque si tú no te acuerdas, yo te lo vuelvo a repetir, pancha. No, 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 tífano, no me repita nada, mire, que cuando a mí me amenazan de morir, yo me acuerdo de todo, clarito, a mí no se me olvidan. Recuerdas de todo, desgraciado, carrito, 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 carrito. Se me va, 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 liéjo, me vas para tu isla, para tu rancho. Y te me olvidas de mi hombre, te lo dije, se lo dije bien claro, se lo dije bien claro. Que a Olegario ni lo miraras, que a Olegario era mi hombre, que no la miraras. Ay, Tifani, pero entiéndame un poquito, por favor, mire, yo se lo juro que yo me iba, yo me iba. y él como una incintidera, y una incintidera. No, no, y ese hombre está muy bueno, si no, a ti, para que me perdones. ¡Ciadra! ¡Ese hombre está bueno! Yo no te mato, yo no te mato, ¿por qué? ¿Por qué? Te vas, te vas, pancha. Hoy mismo recobé tus cuatro perones. Más vale que te vayas. Si tú sabes lo que te conviene, te vas. Claro, claro, claro. Ahora entiendo, ¿verdad? Ahora entiendo por qué pasó lo que pasó. ¿Cómo se? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo que fue lo que pasó? Ahora me va a decir que usted no sabe qué fue lo que pasó. Lo de la brujería de Olegario fue usted, está clarito. Pero bueno, chica, tú te volviste loca, ¿qué brujería ni que nada? ¡Ay, claro que es que usted, señora Tiffany, usted fue la que hizo la brujería, ¿sabes? Porque eso lo hacen acá, rato, en mi pueblo, y ya yo estoy hostinada de besos, y fue usted. Y además, le funcionó, ¿sabes? Y le funcionó perfecto el jueguito ese. No, José. ¿Qué cosa estás hablando tú, chica? ¿Cómo que qué cosa estoy hablando yo? ¿Qué le funcionó perfecto la brujería? ¿Qué el hombre no funciona? Pues, que de aquello, naíta de nada, naíboa con papelón, que no le da la cosa, que no nada de nada, pues, ¿qué quiere que le diga? Y usted se fregó, usted se mandó a matar solita como Chacumbele, ¿sabes? Porque no es por nada. Pero el que no funciona conmigo, no funciona con nadie, ¿oyó? ¡Ay, papá! Un plegario, que paseaba por su barrio, sin plata, recorre a su vecindario, y de la noche a la mañana, ¡pum! Millonario, arbitrario, el dinero lo volvió, hecho en un jarrón, cobarde, metido y panfarrón, este tipo es un... No soportarlo. Anda como loca con todo este lío. Ayer me dijo horrores, que era un insensible, que era un egoísta, que era hasta adolescente. Todo eso es por culpa, el imbécil del cacique. No me vengas a decir ahora que el tipo es maravilloso, que es increíble. El tipo es un perro, un patán. ¿Pero por qué tu mamá se puso tan brava contigo? Bueno, porque le dije que dejara la lloradera, que estaba haciendo el ridículo. Pero tú también, te hubieras quedado callada, Wendy. Verónica, pero es que me da rabia. El tipo se da los besos contigo, tiene algo con mi mamá, y encima está empatado con su secretaria. ¿Con qué secretaria? ¿De qué estás hablando tú? Con la secretaria de mi mamá, Verónica. El tipo se presentó ayer, y la secretaria que ni me preguntes quién es. Le armó un lío y le dijo que se estaba dando cuenta del jugo que tenía con mi mamá. ¿Qué tal? Por eso que mi mamá estaba así. Chica, esto es el colmo, Verónica. No, no puede ser. Así que con otra mujer, otra más. Otra más. Qué excepción tan grande contigo, Cacique. Qué excepción. Bueno, ¿qué te pasa a ti ahora? No te voy a poder perdonar nunca. Pero que no, no me vas a perdonar a mí, ¿qué? ¿Vas a seguir con el asunto de Lara? No, es que no es Lara, no soy yo, no es María Suspiro, sino que ahora tienes otra mujer, otra más, cacique. ¿Pero qué haces tú? ¿Colecciona mujeres? ¿Qué te pasa a ti, gente? Yo tengo otra, ¿otra de dónde? ¿A veces que te estuve eso? Y además, ¿con qué derecho vienes? ¿Tú formas de mí y semejante escena? ¿Qué te pasa a ti? ¿A ti qué te importa? ¿A qué mujer salgo yo? ¿Ah? No te voy a perdonar. Yo trato de seducirte, trato de que entiendas con el corazón, con la cabeza, con las ganas, te suplico, te grito, trato de que entiendas dónde está el amor, pero si tú no quieres verlo, entonces no lo veas. Quédate con todo tu mujerero, quédate con cuando esta mujer se te atraviesa en el camino, pero yo ya me cansé, me cansé de jalarte, me cansé de suplicarte un poquito de amor, cacique. No, a lo mejor es verdad, a lo mejor el nosotros no vale la pena, eso, no, mentira, no. No, ni que lo que estás tranquila, vale, ya. Venga, ese es el periódico de hoy, necesito que se lo muestre a cámara. ¿Está todo listo? Todo listo, mi comandante. Danielita, congreso el pasamontañas y párese atrás. ¿Usted también, Jairo? espero, cuando su familia vea la foto, se tranquilice y colabore. ¿Listo, Camila? Sí, mi comandante. Espere, espere, te falta un detalle. Sí. ¡Levántenlo! No, no, levántese. Venga, por favor. Así está mejor, así para que su familia vea que no está de paseo. ¿Qué es la foto, Camila? Camila. Hola, Paulita. Hola. Dime una cosa, chica, ¿tú estás ojerosa o son cosas mías? Ah, ven acá, cuéntame una cosa, ¿vale? Tú no estás durmiendo, no estás comiendo, necesita, ¿vale? Porque se te fue el hombre, ¿no? Usted fue el pelero. Paulita, ven acá, ¿tú no te has puesto a pensar que esa cosa del secuestro es por un invento de Diego porque tiene un jugucito por ahí con una guerrillerita por allá? Esa cosa pasa. Olegario, déjame en paz. Chica, ven acá, ven acá. La verdad es que mi hermano sí tiene mala mano, ¿vale? Es toda perrullita. ¡Sépa! No se te ocurra, no te atrevas. No te atrevas tú, Olegario. Suelta a mi hija inmediatamente. Tranquilo, papá, no pasa nada. Y es preferible que no pase nunca, ¿oíste? Mira, yo te tengo mucho cariño y tú lo sabes, pero no te metas con mi hija, te lo advierto. Hola, familia, familia. Hola. Hola. Aquí traje al hombre, al pan del comandante Javier. ¿Cómo es eso, María Zupira? Bueno, ya todos ustedes conocen a Gastón, mi jefe, tremendo periodista y además conoce a la gente que tiene a Diego. así que eso es poniéndose de acuerdo con los pacos a ver cómo colabora. ¿Eso es en serio? Sí, mire, yo conozco a esa gente y de verdad, yo puedo colaborar con la negociación con todo gusto, ¿no? Oye, esa es excelente noticia, Gastón. Vente conmigo, vente, que me interesa hablar contigo, ¿eh? Sí, gracias, María Zupira. No, no hay de qué, Paulita, mi hermano. me arreglé yo. Calame el mamarracho este como si fuera el chapulín colorado. Tranquilo, panita, ¿me entiendes? Mira, aquí hay que ver el lado positivo de la cosa, ¿tú me entiendes? Fíjate, nosotros dos tenemos burde tiempo del lado de los malandros, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a estar del lado de los policías, que es lo mismo, ¿verdad? Pero visto de otro punto de vista. ¿Y de eso tú y yo sabemos burda? Eso es verdad, chico. Y además, eso no hay que hablar mucho. Eso es, mira, mamá, malandrín, pégate, papaya, chico, y cédula. Cédula. Listo, panita, además, eso tú la aprendes así, mira, rapidito. Rapidito. Ahora, chamo, ¿sabes qué? También tienes que aprenderte una palabrita burda importante, ciudadano. ¿Oíste? Pero eso también es burda fácil, tranquilo. Sí, sí va. Y además, no hay que hablar mucho. No, hombre, chamo, tranquilo. ¿Y sabes qué, panita? A la jeva le gusta burda los uniformes, chamo, vamos a levantar burda jeva. Y fíjate una cosa, ¿sabes qué podemos hacer? Tírele un allanamiento a prodigio, la chora esa, y le quitamos el maletín, que eso es nuestro. Sí, sí, sí va, sí, sí va. Y además, no, no, no hay que hablar mucho. No hay que hablar mucho. ¿El próximo? Ah, sí, nosotros dos, mami. No, no, nosotros. ¿Ustedes son? Sí, sí. No, nosotros mismos, pero mire, no, no, no hay que hablar mucho, ¿no? Bueno, es una prueba ahora, creo que tienes que hablar. Diablos. Bueno, de verdad, que fue un infierno. ¿De qué carrizo estás hablando tú, Verónica, si no estoy cenando con nadie? La única persona de la que yo intenté acercarme fue a Lara, y tú misma te encargaste de abortarme el intento, y entonces, ¿ahora qué me reclama? ¿Ah? Es que ya no te puedo creer nada. Pero es que a mí no me importa, Verónica, a mí no me importa si tú me crees, a mí no me importa si tú supones que yo salgo con 50 mujeres. ¿Ah? Déjame en paz, pana, yo lo que quiero es olvidarte, tú a mí no me dejas. Y para olvidarme tienes que empatarte con Lara, ¿y quién sabe con cuánto más? Deja a Lara en paz, Verónica, hayas demasiado mujer para estar metida en esta porquería de historia que somos nosotros, ¿vale? No, pero ya, pana, esto es culpa mía, ¿entiendes? Esto es culpa mía, y ya, se acabó. Es culpa mía por bolsa, ¿entiendes? Por querer ser honesto con todo el mundo, pero se acabó. La única manera de curarme de ti.